Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a ver las diferentes modificaciones que se pueden aplicar al ciclo de Brayton de las turbinas de gas. En primer lugar vamos a ver la técnica de la regeneración para obtener el ciclo de Brayton regenerativo. Veremos el llamado ciclo de Ericsson como forma de introducción a continuación al ciclo de Brayton compuesto y haremos un resumen para concluir. En primer lugar vamos a introducir el ciclo de Brayton regenerativo, decir que hacer regeneración en cualquier ciclo consiste en hacer parte del calentamiento que se hace en el ciclo usando una fuente de calor interna al ciclo en vez de utilizar combustible. Esto en general va a producir una mejora importante del rendimiento. En el caso de las turbinas de gas se realiza utilizando la entalpía que disponen los gases a la salida de la turbina. Vemos en un ejemplo, vemos en esta figura como ejemplo una turbina de gas abierta de ciclo simple con un compresor, una cámara de combustión y una turbina y lo que se hace es tomar los gases que salen de la turbina y utilizarlos para precalentar el aire que sale del compresor en dirección hacia la cámara de combustión. Vemos aquí en la derecha el diagrama TS del ciclo resultante, vemos como tenemos el proceso de compresión entre 1 y 2, el proceso de expansión en la turbina entre 3 y 4 y vemos que existe un potencial para calentar el aire que sale del compresor en condiciones de 2 utilizando la temperatura o utilizando la energía que tienen los gases a la salida de la turbina que tiene una temperatura mayor que el compresor. De tal manera que podemos en este intercambiador de calor, en este regenerador, podemos incrementar la temperatura del aire hasta una temperatura cercana a la que tienen los gases a la salida de la turbina. A su vez, los gases de la turbina, al pasar por el regenerador, se van a enfriar desde el punto 4 hasta el punto 4R. Tendremos como resultado el ciclo de Brighton regenerativo. El parámetro que va a determinar cuantitativamente el calentamiento del aire en el regenerador es la eficiencia del regenerador que nos va a venir dado por el aumento de temperatura en el aire, T2R menos T2, sería la diferencia de temperatura entre esos dos puntos, dividido por el máximo calentamiento que podríamos producir, la diferencia entre la temperatura entre el punto 4 y el punto 2. Por lo tanto, esta diferencia de temperatura entre 4 y 2 va a determinar en qué medida la técnica de regeneración se puede aplicar o no. La regeneración no va a cambiar, en este caso, el trabajo del ciclo, porque el compresor y la turbina, los procesos en compresor y turbina, siguen siendo igual que los que teníamos en el ciclo sin regeneración. Sin embargo, la regeneración va a reducir mucho el consumo de combustible, porque el proceso en la cámara de combustión, en el ciclo regenerativo, va a ser más corto en un incremento de temperatura y, por lo tanto, en calor aportado en la cámara de combustión, y va a resultar en un importante mejora en el rendimiento del ciclo. Podemos hacer una estimación de cuál va a ser el rendimiento del ciclo. Si consideramos un ciclo ideal con gas perfecto y, además, con una eficiencia del regenerador del 100%, podemos obtener una expresión compacta para el rendimiento del ciclo con regeneración en función de la relación de compresión y en función de la relación de temperaturas T1 dividido por T3. Vamos a pasar ahora a una segunda modificación que se hace en el ciclo de Brighton y, para ello, vamos a introducir un nuevo ciclo, un nuevo ciclo que tiene como características principales que la compresión es isoterma, justificando, se justifica así porque la compresión isoterma consume menos trabajo que la isoentrópica y la expansión en la turbina es isoterma porque también produce más trabajo que la isoentrópica. O sea que, partiendo de un ciclo de Brighton ideal, tendríamos los procesos de compresión isoterma en este caso hacia la izquierda con reducción de entropía y el proceso de compresión isoterma en la turbina con aumento de entropía. Si, además, el ciclo es regenerativo, el calentamiento isobárico se puede hacer mediante regeneración. Es decir, todo el calentamiento desde este punto, salida de compresor isotermo, hasta la entrada a la turbina, se puede hacer empleando el calor que tienen los gases a la salida de la turbina. De tal manera que todo el calor aportado se va a hacer durante la expansión isoterma y todo el calor cedido se va a obtener durante la compresión isoterma. Considerado de esta manera un ciclo con compresión y expansión isoterma y con completamente regenerativo, el ciclo de Ericsson va a tener el mismo rendimiento que el ciclo de Carnot, que es el máximo que permite el segundo principio de la termodinámica. En este sentido, un ciclo de Ericsson sería similar a un ciclo de Carnot que operase entre las mismas temperaturas de foco caliente y de foco frío. Este ciclo de Ericsson no es realizable en la práctica porque no existen compresores isotermos ni turbinas isotermas pero muestra la tendencia a seguir para mejorar el ciclo de Rankin. Vamos a pasar ahora al ciclo de Brighton compuesto en el que se intenta seguir las tendencias del ciclo de Ericsson para mejorar el rendimiento del ciclo de Brighton. Como decíamos, la compresión isoterma no es posible porque no hay compresores que trabajen de manera isoterma pero podemos emular la compresión isoterma realizando compresiones isoentrópicas sucesivas con enfriamientos isobáricos intermedios. Es decir, lo que vamos a tener es, en vez de tener un compresor isoentrópico tendremos dos, tres, cuatro, un número definido de compresores isoentrópicos con refrigeraciones intermedias. El proceso no va a ser isotermo, como mostrábamos en la figura anterior pero va a tender a acercarse a lo que sería el proceso isotermo. Cuanto mayor número de etapas de compresión con refrigeraciones intermedias pongamos más se va a acercar el proceso de compresión en el ciclo compuesto al proceso isotermo. Lo mismo en el caso de la turbina, no existen turbinas isotermas pero podemos acercarnos a la tendencia o al proceso isotermo si hacemos expansiones isoentrópicas en turbinas adiabáticas que son las que realmente existen en el mercado con recalentamientos intermedios. Esto se consigue instalando cámaras de combustión intermedias en las cuales se recalienta el gas de la turbina a presión constante. Vemos en el diagrama TS, vemos la evolución de expansión en la primera turbina el recalentamiento intermedio en la cámara de combustión intermedia y la expansión en la segunda turbina. Al igual que en la compresión, se pueden instalar dos, tres, cuatro un número determinado de turbinas en serie con estos recalentamientos intermedios. De esta manera podemos construir una nueva turbina de gas que va a tener un número determinado de compresores dos en este caso con enfriadores intermedios un número determinado de turbinas normalmente siempre el número de turbinas va a ser menor que el número de compresores en este caso en las turbinas con cámaras de combustión intermedias y además normalmente, siempre, prácticamente el ciclo va a ser regenerativo. El conjunto se suele montar en varios ejes agrupando los compresores y las turbinas de alta presión y los compresores y las turbinas de baja presión. En este caso vamos a tener un ciclo de trabajo representado en el diagrama TS como el que se muestra en la figura. Vamos a tener varios procesos de compresión en este caso dos procesos de compresión con refrigeración intermedia vamos a tener varios procesos de expansión con recalentamientos intermedios vamos a tener regeneración entre el punto 2 y el punto 2R en este caso el ciclo de Brighton compuesto realizado de esta manera va a mejorar mucho el trabajo del ciclo el trabajo dentro del ciclo porque el trabajo de compresión se va a reducir como vemos el proceso neto se va a parecer bastante a lo que es el proceso isotermo y el trabajo de compresión va a disminuir lo mismo el proceso de expansión si lo vemos de forma global entre el punto 3 y el punto 4 se asemeja a lo que sería el proceso isotermo con lo cual aumentará el trabajo en las turbinas y globalmente el trabajo neto del ciclo va a aumentar además si el ciclo es regenerativo el rendimiento también va a ser muy elevado porque solo vamos a aportar calor en la cámara de combustión principal y en la cámara de combustión intermedia a alta temperatura y eso va a producir un rendimiento muy elevado terminamos con un resumen de lo que hemos visto en este objeto de aprendizaje en un ciclo de Brighton la regeneración se realiza recuperando parte del calor que tienen los gases de escape en un regenerador, en un intercambiador de calor la regeneración aumenta mucho el rendimiento y no modifica el trabajo del ciclo esto por ejemplo a diferencia de los ciclos de vapor en los cuales si que se penaliza el trabajo del ciclo el ciclo de Ericsson tiene el mismo rendimiento que el ciclo de Carnot gracias a la compresión, expansión, isotermas y a la regeneración y aunque este ciclo no es realizable directamente si que sirve como límite o como tendencia que seguir para mejorar el rendimiento del ciclo y es lo que se hace en el ciclo compuesto donde vamos a hacer compresiones y expansiones escalonadas con enfriamientos o recalentamientos intermedios y esto va a mejorar mucho el trabajo del ciclo si además el ciclo compuesto es regenerativo lo cual siempre se va a hacer además va a mejorar mucho el rendimiento del ciclo gracias por la atención